Vino del monte robado Ser un retoño del árbol que cobijó su niñez Allá dejó su quebracho mirándolo florecer Dejó su luna de adobe y una chismita de miel La fucha con el destino que yo lo sufro con él Te deja triste solito y con el alma al revés A veces cuando se topa con el fragor del alcohol Le sale un diablo de fuego para espantar su dolor Cuando la pena se ahonda como su pueblo marrón Y él saque fuego a su pena y alivia su corazón Quien sabe regrese un día al pago donde nació No llora el viento paisano como si llorara Dios La fucha con el destino que yo lo sufro con él Te deja triste solito y con el alma al revés La fucha con el destino que yo lo sufro con él La fucha con el destino que yo lo sufro con él La fucha con el destino que yo lo sufro con él La fucha con el destino que yo lo sufro con él